Hola amigos de youtube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro la cruz de la serie 22 de la temporada de invierno yo voy a utilizar el Koenigsegg Jesko de 2020 y le voy a poner un tuneo del jugador 3ripper16 bien amigos ahora nos vamos hacia donde está esta señal de peligro y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa vamos a comenzar a avanzar y vamos a presionar el gatillo derecho poco a poco para que no se salga el coche del camino aquí ya agarramos esta carretera y seguimos con todo el gatillo derecho a fondo y aquí vamos a saltar y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!